A todos ustedes que la gasolinera Primax realizó ya el segundo sorteo de la campaña a los dueños del camino. Veamos. Vuelve a batir récord la aceptación de la mega promoción que cada año lanza Primax a sus clientes. Más de 8 millones de cupones se recibieron de las 175 estaciones de servicio que participaron a nivel nacional. En presencia del doctor Humberto Moya, notario 38 de Guayaquil, se realizó el segundo y último sorteo de la promoción Los Dueños del Camino, donde se conocieron los nombres de los tres afortunados ganadores de los Toyota Fortuner 2019. Nosotros hicimos el sorteo de tres vehículos. La promoción que hacemos nosotros en estas estaciones, deleitando a los clientes, es que por cada 15 de consumos de gasolina super tú recibías un ticket y si tanqueas con las tarjetas de Diners, recibías el doble cupón. Se verificará el nombre y los datos de los ganadores de los vehículos, para posteriormente realizar la entrega del premio. Una de las cosas que se revisa es que la información sea veraz. Sacamos tres cupones principales, que son los nombres, y en el caso de uno de esos tres no pueda cumplir de acuerdo a las reglas, ganará el premio. ¿Este es el último sorteo? El último sorteo del año 2018, pero igual es 2019 y vamos a tener muchas más sorpresas para todos. Todos los años, Primax premia a sus clientes con su mega promoción de autos del año por consumos en sus estaciones de servicio.